Primer, Bernardo, vaya, vaya, vaya. Este es un país donde se le hace daño a cualquiera y no pasa nada. Este es un país donde se denigra el de acá y no pasa nada. Este es un país donde la institucionalidad atropella y no pasa nada. La Fiscalía el año pasado atropelló, maltrató, difamó del congresista liberal risaraldense Diego Patiño Amariles y le montaron un entramado y lo montaron en que, mejor dicho, el peor bandido de la historia de Colombia. Y este año la Corte Suprema, la semana anterior, le dijo, venga, corrija. Esto tampoco es así. ¿Hasta qué punto uno creerle a un bandido? Aún debe ser todo. Es más, tiene que ser bandido, extorsionista. El que mismo Petro decía que era decente y honesto, ahora ya es una basura. Un bandido, un extorsionista. Petro sigue respaldando solamente la guerrilla, la primera línea y no más. Le está dando la espalda a sus amigos. Uno que puede esperar de un bandido como Olmedo López o como Schneider, señalando a Juan Pablo Gallo. Tendrán que demostrar las pruebas y demostrar de que Gallo es de los que están desbancando o recibieron coimas o contratos multimillonarios para votar. Yo quiero ver esa, se lo juro, lo quiero ver. Lo quiero ver, porque aquí son felices desde una tarima, rajando de los demás. Son felices yendo a municipios y a pueblos de Colombia a rajar y a señalar a los demás. Y lo señalan a ellos, entonces terminó uno siendo el objetivo militar. Hasta allá no puede llegar Colombia. Olmedo López, que hoy está demostrado, se está demostrando que es un bandido, tendrá que demostrar que los demás también son como él. El que lo entendió, lo entendió.